Yo creo que a todos los hombres le debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres le gusta tener un niño Luego le nace una niña, sufre en una decepción Y luego la quiere tanto que hasta cambia de opinión Es mi niña bonita con su carita de rosa Es mi niña bonita cada día más preciosa Es mi niña bonita hecha de rosa y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llego a querer Si un día se casa mi niña Metida de blanco al niño Recordaré que al nacer Soñaba que fuera un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder El hombre que se la debe La sepa siempre querer Es mi niña bonita con su carita de rosa Es mi niña bonita cada día más preciosa Es mi niña bonita hecha de rosa y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llego a querer Es mi niña bonita, es mi niña bonita hecha de rosa y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llego a querer Es mi niña bonita Es mi niña bonita, es mi niña bonita Es mi niña bonita, es mi niña bonita